y plusvalía. Recordemos que la plusvalía ya está reglamentada. Lo que estamos esperando como administración municipal es que la Secretaría de Planeación junto con la Sociedad Tolimense de Arquitectos determine los valores del crecimiento patrimonial que se generaron a través de la decisión de tener un nuevo plan de ordenamiento territorial que fue de diciembre de 2014. Eso ya no depende del Consejo, es un análisis al interior de la Secretaría de Planeación, unos estudios que una vez los terminen los pasarán a la Secretaría de Hacienda. Hasta el momento no tenemos conocimiento de cuál es el avance o cuándo nos van a entregar esos estudios. En principio se ha estimado que en octubre de este año, pero eso es algo que está ahí. También recordemos una cosa muy importante con respecto a la plusvalía y es que la plusvalía se puede determinar el valor, pero no se recibe el valor hasta tanto el ciudadano dueño del predio no venda el predio. Tienen que suceder uno o dos actos, o vende el predio o solicita una licencia de construcción. Entonces nosotros podemos determinar qué es el valor de la plusvalía, sobre qué predio, cuál es el propietario, pero si el propietario no decide o vender o pedir una licencia de construcción, el municipio no vendría ningún ingreso. Entonces no tenemos una expectativa acerca de cuánto podemos recaudar por plusvalía, pero sabemos que es importante dejar para la ciudad de Ibagué, para los futuros gobiernos, un valor determinado de plusvalía por cada predio que le hubiera generado, para que en algún momento cualquier administración siguiente a esta pueda cobrarlo.